Ya, buenos días niños, vamos a reconocer y vamos a acordarnos una nueva letita. Ya vimos el video su sonido y qué letrita es. Mire, esta letita es la G, esta letita es la G, la G de gato. La G de gato tiene un sonido, ella siempre está enfermita y suena. Esta es la G mayúscula y esta es la G minúscula, la G de gato, ¿sí? Mire, acá le he traído yo otras tarjetitas, esta es la, aquí dice, G de gallina, G de gallina. Mire, la G siempre está enfermita y suena. G de gallina, G de gallina. Aquí tenemos la G mayúscula y la G minúscula, ¿sí? Acá igual tenemos la G, G de gorra, mire. G de gorra, G de gorra, ¿sí? Vamos, G de girasol, G de girasol, ¿sí? Miren, G, G de girasol, G de girasol. Esta es la letra G y suena grrr, ¿sí? U de gusano, miren, U de gusano, U de gusano. Y su sonido es grrr, grrr. Y G de gemelas, G de gemelas, la G mayúscula y la G minúscula. Sí, mis amores, hemos recordado la letra G que con las vocales suena. G, 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 U. A continuación, mis amores, vamos a trabajar en lo que es el rasgo. Ponga mucha atención, por favor. Miren, estamos, vamos a trabajar la G mayúscula y vamos a ver cómo se la realiza. Miren, ¿cómo se la realiza? Le peina primero, le va a hacer un lacito, sube, baja, cierra, ahí le forme su cabecita. Bajo, 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 recto y le formo el cuerpito y le saco su bracito. Esta es la G mayúscula. Vamos a hacer la G minúscula, miren. Subo, ¿cómo hacer una olita? Subo, regreso, cierro, bajo, 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 le hago su cuerpito y sale su bracito. Esta es la G mayúscula y esta es la G minúscula. Que unidita con las vocales tiene su sonido. Bueno, repito, ¿cómo se realiza? Hago, le peino, hago un lacito, mire, bajo, subo, bajo, 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 le hago su cuerpito y sale el bracito. Esta es la G mayúscula, la G minúscula. Subo, regreso por aquí mismo, le cierro, le hago su cuerpito y el bracito. Estas sonidas con las vocales tienen su sonido. Con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Miren, con la A, RA, RE, GUI, GO y GU. Con la minúscula. RA, GE, GUI, GO y GU. Su sonido es, es como que estuviera ingenita, como que le duele la garganta y siempre está, por eso dice, RA, RE, RI, RO, GU. Sí, mire, su sonido es, a ver, quiero que todos hagan el sonido de la G, a ver, haga el sonido. A ver, le veo, Alejandro, no te veo que estás haciendo el sonido, a ver, Alejo. Haga el sonidito de la G, ya, mire, esta es la G mayúscula y esta es la G minúscula. Que unidita con las vocales suenan RA, RE, GI, BO, GU. A continuación, mis pequeños, vamos a ver algunas palabritas con la G. Yo ya les he dicho, ya les participé, que es la G, la G de GATOMIR. La G, la G de GATOMIR, GA de GALLINA, GI de GIRASOL, U de GUSANO, G de GEMELOS. Ya, mire, a continuación, mis preciosos, vamos nosotros a sacar su cuadernito de cuatro líneas, ¿sí? Por favor, saque el cuadernito de cuatro líneas, va a dejar una lineecita para la G... Pero ahí estamos, lunes, lunes, 14 de diciembre, 14 de diciembre de 2020, ¿sí? Vamos. En la siguiente línea, por favor, Alejandro, coja su cuadernito, por favor, de cuatro líneas. Vamos, cuadernito de cuatro líneas. Vamos a hacer cinco filitas de la G mayúscula y cinco filitas de la G minúscula, ¿sí? Vamos, por favor. Vamos a trabajar, ¿sí? Vamos. Ahí, ahí sí se ve, ¿no? Voy a salir. Cuatro líneas de clase, por favor. Ahí, ahí se ve mejor, ¿sí? Miren. ¿Por favor, qué es la G minúscula, viva? Siempre es lunes, 14 de diciembre de 2020, ¿sí? Vamos. Va a dejar una lineecita para poner la fecha, ¿sí? Y en la siguiente línea vamos a hacer cinco lineecitas de la fe mayúscula y cinco lineecitas de la fe minúscula. Miren, empiezo. ¿Sí? Empiezo desde la línea, miren, usted tiene cuatro líneas. Uno, dos, tres, cuatro. Empiezo desde la línea número dos. Hago el asito, miren, hago el asito. Cierro. Le hago el cuerpito y salen las nocales. Va. Acá, dos deditos. Hago, miren. Hago, dos deditos. Hago, gu, 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 gu. Hago, gu, gu, gu. Bien, luego vamos a aprender esta letrita cuando está unida con la U y con la diéresis, ¿sí? Vamos acá. Acá solo hago cinco lineecitas. En las cinco líneas restantes voy a hacer la minúscula. Subo, bajo, regreso, izquierdo. Y hago ga. O. Gu. Gu. Y gu. Ya. Ga, go, gu, 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 gu. Voy a hacer cinco lineecitas de la G mayúscula y cinco lineecitas de la G minúscula. Miren cómo suena. Ga, go, gu, gu, gu y gu. Ga, go, gu, gu y gu. Ga de gallo. Go de gorra. Gi de girasol. Gu de gusano. Y G de gemelas. Vamos a ver. Le veo trabajar, por favor. Le veo trabajar. A ver. Le veo. Vamos a hacer la G, por favor, la G mayúscula y la G minúscula, ¿sí? Por favor. Le espero un momentito ahí. ¿Qué? Se llama G y su sonido es gu, 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 gu. Vamos, le veo. Le veo, por favor, solo cinco lineecitas. Vamos a trabajar de la G mayúscula y de la G minúscula, ¿sí? Vamos, corazoncito. Voy a retirar un poquito la cámara, por favor, para ver cuáles son los niños que ya están terminando. A ver, le veo. A ver. Le veo, por favor.